¿Qué es el programa de Enem Meridiano? Enem Meridiano, en esta gran plataforma y sobre todo poder conectar con todo el pueblo dominicano y socializar con una figura de la comunicación como usted, distinguido Leo. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, tenemos la información entonces de que usted es el único diputado del Partido Revolucionario Dominicano en este momento. Así es, yo soy diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Tengo que decirle que usted sabe que fuimos aliados en distintas demarcaciones del país, tanto a la fuerza del pueblo como al Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos de los diputados y senadores que están en el Congreso de la oposición. Son diputados y senadores el día de hoy con los votos del Partido Revolucionario Dominicano. Pero dirigente de esta organización en el Congreso Nacional estamos nosotros. ¿Cómo se siente la participación de esta representación, aunque haya toda esa comunicación con la oposición, pero la participación suya en la Cámara de Diputados? ¿Qué propuesta está haciendo usted? Bueno, nosotros como organización política y como diputados del Partido Revolucionario Dominicano hemos jugado nuestro rol, estamos jugando nuestro papel en el Congreso Nacional. Lo hemos jugado en los momentos nodales que se han dado en estos últimos tres meses que el pueblo ha sido partícipe. Lo jugamos con el proceso de la propuesta de modificación a la Constitución de la República. Lo jugamos cuando en un momento determinado el gobierno dominicano quiso introducir de manera unilateral el proyecto de reforma fiscal que al final tuvo que echarlo hacia atrás. Como legislador también estamos y hemos introducido una serie de proyectos. Por ejemplo, uno que nosotros lo consideramos puntual en nuestra acción legislativa, que es un proyecto que busca modificar la ley 4100 a través de la modificación de varios artículos. Esta es la ley sobre cultura. Nosotros entendemos que hay que cambiar el enfoque elitista que se tiene de la cultura en el país e introducimos un proyecto de ley que ya está siendo estudiado por la Comisión de Cultura, a donde buscamos puntualmente dotar a este ministerio de las herramientas necesarias que le permita impactar de manera directa en los barrios y comunidades de nuestro país. Y sobre todo que el Estado dominicano tenga la obligación de construir por lo menos una escuela de bellas artes en cada uno de los municipios del país, a donde nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar de manera positiva y efectiva sus talentos. Entre otra serie de proyectos que estamos trabajando, por ejemplo, en la próxima semana estaremos introduciendo un proyecto de ley orientado a empoderar las juntas de vecinos. Nosotros entendemos que las juntas de vecinos son el primer gobierno de base de los barrios y comunidades. Son los que lidian con la realidad social que viven las comunidades, pero sin embargo no hay leyes orientadas a generar las condiciones que tanto las instituciones centrales como el gobierno local tengan la obligación de trabajar de manera directa con las juntas de vecinos, dejando la participación de la misma a que el gobierno, los gobiernos de turno, las instituciones determinadas, los funcionarios de turno, trabajen de manera discrecional con quien entiendan. Las juntas de vecinos para que la sociedad dominicana tenga una idea. Mientras el gobierno central y el gobierno local trabajan hasta las 4 de la tarde, la junta de vecinos y los líderes comunitarios tienen que lidiar las 24 horas del día con la realidad que tienen las comunidades. Mientras el gobierno local y el gobierno central llegan hasta la esquina de los callejones, los líderes comunitarios y la junta de vecinos tienen que entrar al callejón. Entonces nosotros entendemos que tiene que haber una normativa legal que permita el empoderamiento de las juntas de vecinos. Nosotros somos diputados nacional, pero todo el mundo tiene un origen. Somos del municipio Santo Domingo Norte y entendemos que este municipio podría ser por las características y condiciones que tiene utilizado como plan piloto por el Ministerio de Turismo para generar las condiciones de que mínimo, un mínimo de los 11 millones de turistas que se proyectan al país puedan llegar a ese municipio. Y es en este sentido que nosotros estamos trabajando una normativa, legislación para generar las condiciones de que este municipio sea declarado como un municipio ecoturístico. ¿Por qué? A propósito de eso, y sabiendo yo que usted de allá hace un buen tiempo que se hablaba de la plaza de los chicharrones y que usted era un patrimonio y además unas manifestaciones culturales, lo que coincide a la propuesta que usted hizo en el orden del desarrollo cultural, justamente que Villa Mella tenía todos unos aportes en el orden folclórico y como que en los últimos tiempos eso se ha disipado y no se proyecta. Mire lo que le manifiesto, para que el país y los dominicanos que nos ven allí en de los mares tengan una idea, Santo Domingo Norte reúne todas las condiciones para ser considerado una demarcación o municipio ecoturístico. Conecta con todo el gran Santo Domingo, con el metro de Santo Domingo por Villa Mella. Por Sabana Perdida conecta con el teleférico. Hay personas que van de un país a otro para montarse en un teleférico. Conecta con todo el país a través de la avenida Circunvalación. Conecta con todo el mundo a través del aeropuerto. Tenemos un aeropuerto en el municipio de Santo Domingo Norte que es el aeropuerto de Ligüero. Cuenta con uno de los pulmones medioambientales de mayor impacto de la República Dominicana como lo es el Parque Mirador del Norte. Tal y como usted lo manifestó, cuenta con una serie de presiones artísticas que han sido declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En La Victoria, que es un municipio que era un distrito municipal de La Victoria y ha sido declarado recientemente como municipio, cuenta con atractivos religiosos como es el Santuario de la Virgen de Chonstan, cuenta con los humedales de los amas y cuenta con lo que usted manifestó con el chicharrón de Villa Mella, que donde quiera que tú lo mencione en el mundo, te llega a la mente Villa Mella. Entonces nosotros entendemos que se puede bien hacer un plan piloto desde el Ministerio de Turismo y generar políticas públicas orientadas a impactar de manera positiva este municipio. Es en este sentido que nosotros estamos haciendo un levantamiento con una serie de técnicos y estamos encaminados para presentar un proyecto de ley orientado a que este municipio sea declarado como un municipio ecoturístico para poner el tema en el tapete, para visibilizar al municipio de Santo Domingo Norte y una serie de iniciativas normativas. Hemos presentado proyectos de resoluciones orientados a impactar de manera directa comunidades del municipio de Santo Domingo Norte y otra serie de acciones. Una gestión como esa implica la participación de la propia entidad, el Ministerio de Turismo y además de los otros líderes y dirigentes de las fuerzas políticas. ¿Tiene el apoyo de los otros legisladores de la zona y además de las alcaldías? Bueno, claro que sí. Los legisladores se están contestando por desarrollar cualquier acción tendente a impulsar las distintas demarcaciones, no solo los del municipio, por ejemplo, de Santo Domingo Norte, sino los de todo el país. ¿Pero usted ha hecho contacto? Nosotros hemos hecho contacto, estamos en el proceso de levantamiento técnico del proyecto. Ya más adelante estaremos haciendo encuentros focalizados, hemos hecho contacto con comunitarios de la demarcación y lo ven sumamente bien. La idea es generar las condiciones de visibilizar el municipio de Santo Domingo Norte y tal y como le dije, nosotros como diputado nacional llevamos una acción a nivel nacional, pero queremos generar las condiciones de impactar también en el municipio que nos ha visto crecer, que nos ha impulsado y nos ha sacado adelante. Mira, a mí me interesa mucho la situación de los barrios y aunque usted es diputado nacional, evidentemente que usted ha hecho valer el mérito de venir de Villamella. Quisiéramos saber de cómo marcha el gobierno municipal, ha habido un cambio, estaba un dirigente de la Fuerza del Pueblo dirigiendo y en los últimos tiempos ahora está Betty por el partido oficial. ¿Cuál es más o menos la realidad que se está produciendo en ese gobierno en materia de limpieza y del día a día, la cotidianidad allá en Villamella? Mire, la realidad es que en el municipio de Santo Domingo Norte, lamentable decirlo, se observa un proceso de deterioro a donde ha aumentado considerablemente los vertederos improvisados en un momento determinado al principio de la gestión de la alcaldesa actual. Se hablaba de un conflicto particular entre el ayuntamiento y las compañías recolectoras de basura, pero la realidad es que la proliferación de los vertederos improvisados ha seguido. A esto hay que sumarle la realidad que se está viviendo a lo interno de los barrios y comunidades del municipio de Santo Domingo Norte, la falta de asfaltado, de agua potable, y se ha hecho público y notorio como a gritos los habitantes de este municipio han establecido la situación que hay desbordante con la inseguridad ciudadana. Aún así, nosotros entendemos que esta es una alcaldía reciente, que hay que darle su espacio, que hay que darle su oportunidad, pero siempre cuando estamos en espacios como este, le manifestamos a la alcaldesa del municipio de Santo Domingo Norte, generar las condiciones de desarrollar políticas públicas tendentes a mejorar la calidad de vida de cada uno de los municipios de Santo Domingo Norte. Bueno, llénanos al plano nacional, el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido una reacción frente a la situación de La Vega. En La Vega se produjo una elección y evidentemente que el actual ministro de Deportes fue Kelvin Cruz, fue electo como alcalde, más este renunció, entonces debió incorporarse la vicealcaldesa, vicealcaldesa, no se produjo porque ya produjo una renuncia, se intentó colocar a un dirigente, incluso un diputado del Partido Revolucionario Moderno y finalmente ha terminado decidiéndose que en medio de la sustitución incluso de un interino vuelva y de como no pactada la renuncia de Amparo Custodio y el Partido Revolucionario Dominicano y la oposición han tomado iniciativas y una de ellas es la del Partido Revolucionario que ha implicado ir al Tribunal Superior Administrativo pero hemos visto reacción de parte de la Junta Central Electoral como diciendo que no va a haber nueva elección. ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, tengo que decirle que ese tema que usted ha mencionado constituye uno de los principales visos y reflejos de los niveles de improvisación con que actúa el oficialismo. A pesar de que la comunidad de La Vega refrendó en ese alcalde y le dio un voto de confianza obteniendo la alcaldía con cerca del 77%, la sociedad dominicana ha visto como lo que ha pasado luego de eso, a donde el presidente de la República nombra a ese alcalde en una función determinada. Públicamente la vicealcaldesa da a entender que una serie de presiones políticas la llevaron a renunciar de la alcaldía. Posteriormente sale a flote las contradicciones internas entre esa organización política por colocar a un dirigente y otro. Vimos como se quiso utilizar en un momento determinado el proceso de la modificación a la Constitución para querer meter un transitorio como palo acechado para querer solucionar esa situación. Vimos como luego de eso, como no se pudo generar las condiciones de imponer en un proceso y querer hacer de manera ilegal lo que se quería hacer, imponer un alcalde. Vuelven y llaman a la alcaldesa, ponen a un vicealcalde que nunca se había visto esto y vemos la realidad que está pasando ahí. La oposición lo que está pidiendo es que se respeten los procesos y se van a generar las condiciones de seguir agotando las instancias necesarias. Pero sobre todo quedó claro en la población dominicana los niveles de atropello y de unilateralidad con que ha querido actuar el gobierno dominicano. Pero frente a la decisión de la Junta Central Electoral que fue publicada ayer, de que no va a haber elecciones nuevas. Bueno, la oposición ha manifestado en conjunto de que va a seguir agotando las instancias necesarias que le permitan generar las condiciones de proyectar ante la sociedad dominicana los niveles de ilegalidad con que se asumió esto. Porque la Junta Central Electoral lo que manifestó que no tenía competencia para esos fines. Pero va a haber que agotar los tribunales del lugar para generar las condiciones que se saque a flote lo que está sucediendo ahí en La Vega. Mire, Raposo, hay un detalle. Se ha visto que ha habido una especie de enfrentamiento, aunque no se ve directamente, entre el gobierno y el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuál es la relación que han tenido ustedes con sus antiguos hermanos del PRM? Bueno, decirle que el rol que jugó el Partido Revolucionario Dominicano y el presidente de nuestra organización política, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, dio al traste a la embestida que tuvo el gobierno. Si hoy la oposición política tiene representación en los estamentos del Estado, se debe a los ingentes esfuerzos que hizo nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de integrar a la oposición y darle al país no la alianza que el país quería, ni la alianza que el PRD quería, sino la que pudo darse. Nosotros, traspasado el proceso electoral, estamos concentrados en reorganizarnos, en orientarnos, qué tipo de relación hay entre el PRM y el PRD, la relación que hay en democracia, a donde nosotros estamos generando las condiciones de seguir tirando hacia adelante, reorganizándonos para el 2028, y hay un PRM que entiende que en un momento determinado nosotros podemos hacerle mella y está utilizando todos los estamentos de poder para investirnos. A propósito de la gestión del gobierno, ¿cómo usted ve el tema de la llamada corrupción que se le atribuye? ¿Es real? Bueno, hay que establecer que el gobierno le quiso proyectar a la sociedad dominicana un cambio que el país ha visto que no es así. Vemos cómo han aflorado una serie de prácticas que se desarrollan en este gobierno, como son los alquileres de manera desproporcionada, y otra serie de aspectos que han demostrado ante la sociedad dominicana la realidad, el caos del sector transporte sin poder solucionarlo. Y otra serie de aspectos que se ha visto que no hay tal cambio, que la realidad es que se le vendió una retórica a la sociedad dominicana que no se ha llevado a la práctica. Bueno, Ramón Raposo, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano, me dice que también es un excelente comunicador, periodista. Queremos agradecer su participación aquí, esperamos que en otra oportunidad podamos estar compartiendo estos temas de la democracia en la República Dominicana. Para nosotros fue un grato placer, don Leo. Un placer también para nosotros. Nos vamos entonces, concluimos este programa en el meridiano el próximo lunes ya el general don Freddy Sandoval estará con ustedes juntamente con el mundo del edesmo. Buenas tardes.